Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los le diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta del Mariachi! Estamos celebrando este lindo homenaje para ti Este es el anotado de parte de tres cosas Y después celebran la Junta de tu Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Más de pie de tu ventana! Mami, ya sepas que me quiero Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Dicen que a mi muerte me ha dado Me despierta de mis sueños Pero se han equivocado Porque puedes ser tu dueño ¿Qué me voy a hacer? Si te veras lleno Ya te adoré Y olvidarte no puedo Pero qué voy a hacer Si te veras lleno Ya te adoré Y olvidarte no puedo ¡Muy bien! Buenas noches para todos los presentes Juliet, feliz cumpleaños Que cumplan muchos más Esta celebranada Es que es mucho cariño De parte de tu esposo Y tus hijos ¡El aplauso para la comunidad ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, 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 feliz! Aquí, pero sigas cumpliendo a este año sin mí. Que Dios te bendiga, que te cumples muchos años, que estás cumpliendo años, que Dios te regala vida. Que Dios te bendiga, que te cumples muchos años, que te estás cumpliendo años, que Dios te regala vida. ¡Eso, mira! ¡Chau, chau, chau! ¡Eso, mira! Vamos a donar una canción, papi, cante. Vamos a festejar con emoción, cumpleaños. Vamos a decirme con amor, que nos felicitamos. Y que sigas cumpliendo muchos más, que la gente tiene que cuidar, que de mi parte, de la vida, te faltará. ¡Eso, mira! Y que los cumples, feliz y feliz, deseamos todos en esta reunión. Y que los cumples, feliz y feliz, deseamos todos en esta reunión, nos van a ir a ir y llegamos a ti. Así le da esta gran bendición, bendición de mamá, bendición de papá. Bendición de mamá, bendición de papá. Mil felicitaciones, que cumple muchos más, que la gente te cuide, que te cuide bastante. Por fin, de mi parte, también te cuidaré. Mil felicitaciones, que cumple muchos más. Felicidades, Julián, mucha vida, salud, prosperidad, para ti, que cumple muchos más. Seguimos de canciones, con mucho amor de tus hijos y tu esposa. Mil felicitaciones, que cumple muchos más, que la gente te cuide, que 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 te cuide. Ella nunca traiciona, ella nunca me mire, ella no me abandona, ella es la que sufre si yo sufro, ella es la que llora cuando lloró. Ella me apretó, ella es mi esposa, y si me equivoco, ella es mi amor, es mi madre, la mujer más divina, Dios la hizo con toda su nobleza. Es tan tierna, es tan tierna, que mi vida, ilumina, solo ella está colmada, de paciencia, es mi madre, la fuente que me inspira. Y con gusto, le canto mis canciones, agradecerle, no me alcanzaría la vida, ella es la reina, dueña de mis ilusiones. El aplauso para la reina. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te amaré toda la vida Todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Tendrás las flores de mi amor Y en el verano aumentará el calor con mi canción Y en el otoño, cuando las hojas caigan Detrás tu vida una nueva ilusión Y en el invierno, detrás el fuego de mi corazón ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Sabes una cosa, tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. Sabes una cosa, yo encuentro las palabras, mi verso rima prosa, quizás con carrosa te lo pueda decir. Sabes una cosa, yo encuentro las palabras, mi verso rima prosa, quizás con carrosa te lo pueda decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. Gracias. 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 Gracias.